¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al canal Boricua Nail, espero que se cuente bien. Ahí atrás está Don Iván, él quiere jugar cámara, pero yo sé que está Barbú. Yo soy el director. Ah, es el director. Miren mi gente, hoy tengo un video diferente. Les voy a compartir el secreto de los puertorriqueños, lo que es este, el secreto de nuestra comida, ¿verdad? El famoso sofrito, que es nada más y nada menos que vegetales, especias. Miren, yo lo voy a hacer como lo hacía, me enseñó mi abuelita, mi abuelita lo hacía así. Yo siempre miraba desde pequeña. Ajos. Y van a estar lavando ropa también. Cebolla. Me dan ganas pasárselo que ustedes lo vean para que vean que andragoso está. Estos son ajícitos dulces, no son picantes, son ajícitos dulces. Miren cómo son. ¿Ven? Tengo los pimientos y si no los puedo abrir, pues míralon aquí mi gente. Pimientos verdes, estos pimientos, no se consigan mucho en Puerto Rico. Aquí es difícil. Aquí son los otros, como pimientos morones. Tengo por aquí que ya está lavado. Miren, aquí está el recau. Está escurriéndose. Y el cilantro. Qué lindo, miren. Recau y cilantro. Yo lo tengo escurriendo aquí. Ajo, pimiento. Ok, le voy a echar sazón de color un poco y no puede faltar el adobo. Un poquito, no es cuestión de nada porque después cuando nosotros cocinamos, Iván me quiere decir algo. Dime, Iván. ¿Qué pasa? Nada, ok. Ah, entonces, este otro secreto es de mi mamá. Tienes que salir, tiene que hacerle caso al director. Ok, el director me está hablando. Este otro secreto son pimientos morrones. De pote. Como es mucho ingrediente, pues le voy a poner dos bolsas con todo el líquido. Y entonces, pues ya lo tengo red de aquí. Voy y déjame darle trabajo a don Iván. Iván, amuéleme el cuchillito. El director. El director tiene que hacer algo. Entonces, el procesador de alimento, pues mírenlo por aquí. Mírenlo ahí. Que es donde vamos a moler todito esto. El picador, el cuchillo. Y, ah, otra cosita. Los voy a envasar aquí. Se llenan. Yo los lleno hasta por aquí. Y los meto al freezer, los congero. Y cada vez que yo voy a... Que se me esté acabando, terminando un frasquito. Pues yo voy al freezer y saco el otro. Y les voy a mostrarles que ya yo tengo. Yo uso uno que ya yo había comprado. Déjenme irme por aquí un momentito. Ven, miren. Aquí los pongo. Ya este. Y todavía huele riquísimo. Se... Aquí está el sofrito. Esto ya es lo que me queda. Pues por eso ayer me fui a un... A una tienda aquí en Delaware. Que hay en el... En el pueblo de Dover. En donde... Pues... Gracias a Dios, ¿verdad? Pues se consiguió todo esto. Porque esto es bien raro conseguir los ajisitos. Los ajisitos. Y el recao aquí no se consigue. Pero pues, miren. Lo logré conseguir. Entonces, los lavo. Y... Ya les muestro. Cómo los voy a picar. Tan pronto, Iván, me trae el cuchillo. Miren. Llegó el asistente. Él me va a ayudar. Porque lo que yo odio es pelar ajo. Este... Yo me voy a ir mejor. A un en vivo. A un live. Así que... Como dentro de... Algo unos 5... 7 minutos. Voy a entrar un... Un... Un YouTube live. Un video live. Y voy a decir un Facebook live. Este... Para que así, Iván, pues, vaya... Leyendo comentarios y qué sé yo qué. Pero mientras tanto. Él está pelando los ajos. ¿Verdad, papi? Sí. ¿Qué haces? Que haces. Gracias por ver el video.